Krupnik, abogado defensor de Juan Cabrera, destacó que no existía conexión entre el hotel y el local La Rosa Sexy Bar. Además, resaltó que ambos estaban habilitados por el municipio. El local estaba correctamente habilitado, el hotel estaba correctamente habilitado, simplemente explotaba el hotel por el cual se abonaba un cuarto 150 pesos, ya sea que viniese una pareja desde el interior del bar, que dicho sea de paso, no tenía conexión física alguna con el hotel, o sea, había que salir y había que entrar al hotel. Sin embargo, para el concejal Diego Giuliano, no solo existía entre ambos lugares dos puertas, en la planta baja y en la terraza, sino que compartían servicios y en cada uno de ellos había una cámara que monitoreaba el movimiento del otro. Hace tres años que está prohibido en Rosario conexiones entre cualquier cabaret, whiskería o un local y un local contiguo. En este caso era un hotel alojamiento, por lo tanto está muy claro que esa conexión no solamente está fuera de lo que establece la normativa de la ciudad de Rosario, sino que además era un vehículo para facilitar o comercializar prostitución ajena, que es lo que específicamente la ley de trata de personas prohíbe. Por eso estamos pidiendo que venga al Consejo Municipal el Jefe de Inspectores, Gregorio Ramírez, y su superior, que es Luis Baita, el Secretario de Seguridad, para que justamente digan cómo es que después de más de 60 inspecciones hechas en ese lugar, no hayan detectado que había puertas, escaleras, un mismo sistema de monitoreo a través de videocámaras, la misma cuenta de luz, la misma cuenta de gas, y nunca se dio cuenta la Municipalidad de Rosario tolerando esta conexión expresamente prohibida por la ordenanza municipal. Es un caso de tolerancia y nosotros decimos la Municipalidad, como mínimo ha hecho vista gorda sobre un tema que es muy grave después de lo que hemos observado en la ciudad. Por su parte, Luis Baita sostuvo que tendría que haber un criterio equivocado para que vean que una puerta que no funciona, en el acta conste que sí funciona. En estas 50 auditorías que pueden haber pasado por inspección, participaron más de 40 inspectores. Me parece que no pueden estar equivocados todos los inspectores, un criterio equivocado, que se le baje una línea, que no vean algo que pueden ver. Y además quiero agregar otra cosa, en Rosario hay 4 whiskerías cabaret. Tenemos muchos menos que San Lorenzo, con lo cual no creo que este municipio sea facilitador de este tipo de rubro. Así que no hay ningún problema que nosotros seamos citados por el Consejo, estaremos a disposición y se haremos la información que nos soliciten.